Ahora usted puede acceder a nuestro original concepto que combina naturaleza y confort. En el corazón de Hacienda Pinilla, Hotel La Posada es ideal para disfrutar una amplia variedad de actividades, bosques naturales, fauna silvestre, playas desiertas, altos estándares de calidad, junto a una intensa oferta deportiva, recreativa y gastronómica. Acceda al mundo Hacienda Pinilla. Visite Hotel La Posada, donde naturaleza y comodidad convergen.